Tenemos que hablar de una temperatura de 2 grados 6 décimos en la ciudad con 69 el porcentaje de la humedad. Y hay más información, el juez en lo contencioso y administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, denunció a Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, y también a María Eugenia Vidal y otros funcionarios de la ciudad por el financiamiento irregular del Club 17 de Agosto. A pesar de las acusaciones de Macri de electoralistas a los procesos del juez Gallardo por las irregularidades en la contratación del Club 17 de Agosto como parador para personas en situación de calle, el magistrado denunció penalmente al jefe de gobierno y a la ministra Vidal porque el club no estaba habilitado. Y además se descubrió que su presidente es director de infraestructura social de la candidata vice, o sea, se autocontrató. Bueno, básicamente lo que debiera exigirse es la habilitación del lugar y por supuesto un convenio de prestaciones que fue lo que el gobierno sistemáticamente retaseó frente a las intimaciones judiciales. O sea, no había constancias habilitatorias y tampoco había constancias de cuál era el vínculo entre el club y el gobierno. Hay otra irregularidad consistente en la no presentación de las listas de beneficiarios al momento del cobro. Esto es, el club debía haber indicado cuántas personas ingresaron en esa supuesta prestación para poder liquidar su factura, cosa que tampoco es eso.